Saludos mi gente de toda la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos y otros estados Este es el canal que te orienta Burgo Suicid te orienta Mi canal, tu canal y el canal de todos Así está la joya en este momento mi gente La calle principal de la joya Que comunica Las bajas con el guineal El guineal con las bajas Todo es el trayecto desde el guineal A la avenida Hermanas Mirabal de San Francisco Suscríbete a mi canal para que esté conmigo Siempre Burgo Suicid te orienta Mi canal, tu canal y el canal de todos Recuerden mi gente que llamamos a ustedes Gracias y al nombre del Supermercado Juan Supermercado Juan en la avenida Caonabo 146 de San Francisco de Madrid Servicio de deliveries y mucho más En el Supermercado Juan Además te recibe la tarjeta solidaridad Supermercado Juan Telefono 809-290-2583 Tu lugar de confianza Supermercado Juan Supermercado Juan El día de hoy está de nublado a medio nublado mi gente Este es el canal que te orienta Burgos Music de Orienta Bueno estamos ya en la avenida Hermanas Mirabal de San Francisco Digo Hermanas Mirabal Avenida Hermanas Mirabal Que comunica a Tenares con San Francisco Y San Francisco con Tenares Un día soleado, de nublado a medio nublado Ahora mismo está haciendo un sol Pero el día está de nublado a medio nublado Aquí está San Francisco de la Patronía Digo Hermanas Mirabal En San Francisco de Macorís Supermercado Juan Economiza su dinero al comprar Visitando el Supermercado Juan Supermercado Juan Deliveries y mucho más Avenida Cajonabo 146 San Francisco de Macorís Telefono 809-290-2583 Tu lugar de confianza Supermercado Juan Doctuvio 146 Libertad Cajonabo 157 El careful de militarlas También esish Castillo Entrevoco 148-290-2583 En San Francisco challenging Un placer de la Tenares Ce Gift Un placer para quién El control de la Tenares El control azul Lantario Esquadralla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Supermercado Juan, Supermercado Juan, Deliveries y mucho más. Avenida Cajonabo 146, San Francisco de Macorís. Teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza, Supermercado Juan.